Hola, ¿cómo están? Aquí Matt Watson de Cargo. Así que estoy sentado en una Toyota Land Cruiser, y puede que la llamen una Land Cruiser Prado. Si están en otra parte del mundo, pero si están en el Reino Unido, es simplemente Land Cruiser. Al lado mío, está una Toyota Hilux, y tendremos unos arrancones, cuesta arriba, off-road. De hecho, compararemos estas dos todoterrenos Toyota en varios retos off-road, y lo que haremos es ver cuál es la mejor. Y para hacer eso, competirán en distintos obstáculos, y el ganador de cada reto recibe dos puntos. Y el que llegue segundo o último recibe un punto, y si cualquiera de estos vehículos no completa un reto, no recibe puntos. Al final, sumaremos los puntos y averiguaremos cuál es la mejor en off-road. Así que déjenme apaticarles de esta Land Cruiser. Tiene un motor turbodiesel de 2.8 litros, con 204 caballos de fuerza, y 420 Nm de torque. Esta es la versión de vehículo comercial, así que tengo ventanas traseras oscurecidas, sin asientos traseros, esta jaula de aquí, para alejar a mis víctimas de mí, para que las lleve a un bosque alejado, haga lo que quiera con ellas, y al final las entierre. Pero bueno, esta cosa empieza desde 37.000 libras, y esta es como la versión básica, sin opciones de este coche, con caja manual y no tan equipada, con asientos de terciopelo, terciopelo. Ahora, esta Hilux empieza desde 28.000 libras, pero viene con un motor diésel de baja potencia, y de una sola cabina. Esta es la Hilux Invincible X, con el de 2.8 litros. De hecho, es el mismo motor que en esta, sin embargo, mientras tiene los mismos 204 caballos de fuerza, tiene mayor torque con 500 Nm para jalar esas grandes cargas. Caja automática ahí, mientras que tiene un diferencial de bloqueo central controlado electrónicamente, como en este coche, no, no es electrónico, aprieta un botón y se activa. Ese tiene un diferencial trasero también. Este no. Esa, toda equipada, cuesta 42.000 libras. Pero bueno, sigamos. Ok, primer reto. Arrancones, cuesta arriba. Será difícil para mí, porque tengo una caja de cambios manual. E iré en modo rango normal, no rango bajo para la caja de cambios. Él hará lo mismo, porque si estoy en rango bajo, tendré que cambiar como tres veces. Y eso me afectará. Solo sostengo el ferrano de mano, y salgo un p***o. Salgo disparado por aquí. Vamos, ahora esto es inesperado. Lo hice pedazos. Lo hice pedazos completamente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Eso no salió como lo esperaba. Eso fue una sorpresa. Fue una sorpresa gigante. Por lo menos un coche de distancia. Eso fue brillante. Lancé esta cosa. Salió volando por la colina. Mucha atracción, buen agarre. Muy, muy impresionado. Dos puntos para la Land Cruiser. Uno para la Hilux. Ahora haremos unos arrancones, cuesta, abajo. Pero esta vez no queremos ser los primeros en cruzar la línea, sino que queremos ser los últimos en cruzar la línea, porque esto es de probar el control de los coches. Bajando una pendiente. Así que entre más lento, mejor. Así que esta Hilux, es automática, tiene control de descenso de colina, sus frenos mordisquearán mientras baja, para mantener una velocidad constante con mucho control. También estará en modo rango bajo. Esta no tiene control de descenso de colina. Tiene una caja manual, pero tiene un modo rango bajo que es lo que estoy usando. Pero básicamente tendré que poner esta en primera y esperar a que esa marcha sea suficientemente baja para que me permita bajar esa colina muy lentamente. No tocaré los frenos, solo voy a ver qué pasa. Y ojalá no termine ahogándome en ese gran charco de agua ahí abajo. No sé si gané esta, aunque tampoco pensé ganar la anterior y lo hice. Hagámoslo. Sí, vean, tengo mis pies totalmente arriba. ¿Lo ven? Oh, no es... Estoy perdiendo. Pero el control es bastante decente. Pero no tan bueno como ese, ese de verdad va lento. Perdí esa. Y aquí viene ahora. Ahí viene. Eh, ahí, ahí. Ganó con estilo. Oh, Graham. A ver si no se cae Graham por la colina. Está corriendo. No te caigas, Graham. Te vi bajando esa colina, Graham, e ibas... ibas más lento que esta. A pesar de correr. Mi control de descenso de colina no es tan bueno. Así que, ¿qué piensas de esto sin control de descenso, solo con rango bajo? ¿Estuvo controlado? Estuvo muy bien. Controlado. Fue muy, muy suave. No iba, no iba tambaleándose. Pero eso, iba arrastrándose al bajar, ¿verdad? Sí, el control. Electrónico contra mecánico. Ah, sí. Así que ahí lo tienen. Dos puntos para la Hilux. Y un punto para la Land Cruiser. Eso significa que tienen tres puntos cada vehículo. En total, hasta ahora. Está todo en la línea. Este tercer reto es todo acerca de la maniobrabilidad. Así que es el reto de horquilla. Estaremos manejando a través de esta zona boscosa, pasaremos unos baches, después ir alrededor de la horquilla, que está bastante cerrada. Después de regreso y Graham nos tomará el tiempo de principio a fin y el coche que lo haga en el menor tiempo, gana. Ok, aquí vamos. Land Cruiser irá primero. Graham le toma el tiempo. Wow, despegó ahí. Y esa es una Land Cruiser de batalla corta, así que debería ser bastante ágil. Diablo, está volando por ahí. El radio de giro en esa es de 10.4 metros, que es muy impresionante. Ok, así que pasó la horquilla sin ningún problema. Tiene que tener cuidado en esa parte para que no pegue abajo. Uh, que no pegue, no pegue. Eh, ah, eso lo hizo muy bien, bien manuebrado. Y ya pasó la línea de meta ahora. A ver qué tiempo hizo. El tiempo que tengo que superar. Ok, Land Cruiser, 21.63. Uh, 21.63. Buen tiempo, pero superable. Sí puedo pasar esa horquilla en un solo intento. Bien, hagámoslo. Oh, no. Así que obvio esta es más larga. Tiene un radio de giro de 12.8 metros. Así que dos metros más que esa. Estoy en modo sport, modo power. Los diferenciales están abiertos porque tiene que ser maniobrable. Oh, ese camarógrafo tiene que salirse fuera del camino si no lo voy a atropellar. Sal del camino, sal del camino camarógrafo. Diablos, vamos, pásalo, 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 en un solo intento. No, 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 no le pegas al árbol. Diablos, lo tengo. No, no voy a ganar esta. No creo que lo logré, pero me divertí mucho. Fue un buen intento. ¿Y cuánto fue? 23.40. 23.40, así que, ¿el que sacó? 21.63. Ah, solo, solo, casi dos segundos más lento. No está mal, considerando que este es más largo, porque tú recorriste más. Buen intento. Sí, buen intento. Así que esos son dos puntos para la Land Cruiser, y un punto a la Hilux, que significa, cuatro puntos en total para esta. Cinco a la Land Cruiser. Este siguiente reto es todo acerca del recorrido de la suspensión, y articulación de chasis, así que lo que haremos, es manejar los coches por estos escalones resbalosos, que tienen unos hoyotes, y ver cómo, mantienen, el manejo al pasar, esas superficies resbalosas con rocas y todo eso. Y que también se mueve la suspensión, para mantener las llantas en el piso, para que sigan yendo hacia adelante. Obviamente, este coche tiene el diferencial de bloqueo trasero, que lo ayudará bastante. Ese no tiene, solo un diferencial de bloqueo central. Así que ya veremos qué diferencia hace eso. También es de altura al suelo, y este tiene más altura al suelo. Este es de 310 milímetros, ese solo es de 205 milímetros. Sin embargo, es más corta, y compensará esas desventajas. Pero bueno, seguimos, para ver qué pasa. Aquí vamos. Vean cómo se retuerce. Oh no, se va para atrás, casi. Vamos, tiene tracción, amigo. Vamos, vamos. Ese es el problema. No tiene diferencial de bloqueo trasero, pero el control de estabilidad hizo un buen trabajo. Creo lo tiene prendido, no sé. Ok, así que esté por aquí, por el centro, por aquí. Así que debería poder subir suavemente. Vean esto. Esta no lo está haciendo tan mal. Vean eso. Oh, súper fácil. Algo de potencia. Oh, oh, Dios. Eso fue hermoso. Espera, mi, mi reloj está sonando. Y creo que te cancelaré. Estoy ocupado. Pero bueno, Graham. Este definitivamente ganó. Eso fue muy fácil. Batalla más larga. Después, hoyos grandes. Alan Cruiser, como es más corta, se atoró en esos hoyos. Pero el control de tracción se activó y lo subió eventualmente. Pero este lo hizo ver muy fácil. De verdad que sí, honestamente fue muy sencillo. Gran altura al suelo. Tracción todo el camino se diferencia al trasero haciendo su trabajo. Dos puntos fáciles para la Hilux. Solo uno para la Alan Cruiser. Y ya saben qué significa eso, ¿verdad? Significa que la puntuación está empatada. Seis puntos cada uno. Ah, y si quieren ver mi reseña a fondo de esta nueva Hilux, dale clic ahí arriba o selecciona el enlace en la descripción para ir a verla. Ahora llegamos al quinto reto. Y esto será en dos partes. Así que manejaremos por esa pendiente lateral y pondrá a prueba el ángulo de caída. Así que el ángulo de caída es que tanto puedes manejar lateralmente así antes de que se derrumbe. Así que el ángulo de caída en esta Alan Cruiser es de 42 grados. Pero no encontré nada de la Hilux. Ya veremos si es menos de 42 grados y se derrumba y hasta no. Y lo siguiente que haremos es subir esta pendiente lateral y subir otra y por arriba de la colina. Así que eso comparará el ángulo de caída. Así que el de este es de 22 grados para la Hilux. Una vez más, no pude encontrar cuánto. Si se raspa por abajo ya veremos si es menos que este coche. Ahora, así como probar esas dos características, estos dos obstáculos probarán el agarre del coche mientras se desliza por abajo, por la pendiente lateral y además su tracción mientras se impulsan por arriba de esas crestas porque de seguro tendrán una llanta en el aire. Pero bueno, hagámoslo. Iremos en modo rango bajo con los diferenciales bloqueados. Obviamente, ese también lo tiene bloqueado pero en esta parte no importa tanto. ¿Ya ven? Seguiremos las indicaciones de Graham. Eso eso parece que se volteará. Eso sí que me da miedo. Y lo bueno es que no lleva nada atrás y no se hubiera volteado. Diablos. Oh, maldición. Eso me da miedo. Graham, ven a mí, no a él. Necesito indicaciones. ¿Qué haces? Ok. Esto se siente muy inclinado. Muy inclinado. Pero también muy genial. Aquí vamos. Vamos, 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 vamos. No, ya se... Bueno, ya está. Hubo un momento que me dio miedo. Bien. Continuemos. Es más fácil para mí, solo sigo el camino que está tomando. Así que su diferencial trasero puede ayudarlo mucho aquí. Una vez que una llanta esté en el aire. Ah, puedo ver que casi le pega la carcasa del diferencial. Y supuestamente tiene más altura al suelo, así que puedo... Casi me atoraba ahí. Se me olvidó que es manual. Y necesito usar el embrague. Ah, sabía que le iba a pegar. Pego abajo. Oh, es horrible. Ok, vamos. Tú puedes. Vamos. Oh, está raspando abajo otra vez. La estabilidad hace lo suyo. Pude seguir avanzando bastante bien ahí. Ok, completado. Pero un poco de raspaduras. Veamos qué piensa Graham de todo. Graham. Graham. Te estaba llamando. Cantaba para ti. Esos dos obstáculos juntos. ¿Quién lo hizo mejor en el primero? Ok, el mejor en el primero es la Hilux. Sí. Mantuvo sus llantas en el piso más. Y yo pensé que si iba a ir de lado en una ocasión. Sí, tú rebotabas bien. Sí, ya sé, yo reboto bien, sí. Pero él está sobre muelles. Muelles helicoidales, así que tuve ese recorrido limitado también. Así que la ballesta es mejor para eso. Las ballestas son un poco mejor en esa. Porque está diseñado para tener mucho peso atrás. ¿Es cierto? Prácticamente. Yo estaba raspando abajo, se estaba raspando. Yo veía del otro lado así que hubiera raspado. Ese no lo hizo. El lodo pegaba contra el guardafangos, pero eso es todo. ¿Por qué dije eso? Hubiera dicho eso. Ok. Así que en general, en esos dos obstáculos, la Hilux, sí, tiene tu voto. Ok. Así que son dos puntos para la Hilux, un punto para la Land Cruiser, que significa que son ocho puntos en total para la Hilux. Y siete para la Land Cruiser, así que está cerca. ¿Podrá alejarse en este último reto? Averigüémoslo. Ok, último reto. Esto es una prueba del agarre de los coches. Tracción y habilidad para subir una colina. Eso es lo que haremos. Tenemos una colina empinada, tiene muchas rocas y está resbalosa. Y tendremos que subir por ahí y hacerlo lo más suave y calmado posible. Y si algo sale mal, tal vez debamos deslizarnos de reversa, pero podría ser espantoso. Así que, está muy cerrado. Así que siete puntos a esta, ocho puntos a esta. Esta podría empatarlo si gana esta. O si esta falla, incluso podría ganar la Land Cruiser. Así que, abrigüemos qué va a pasar. Antes de eso, quiero agradecer a los chicos de ProTrux que nos dejaron usar esta cantera para grabar nuestras cosas off-road. Y si quieren traer su propio coche, hay un enlace en la descripción. Vayan a verlo. Pero bueno, sigamos. Aquí viene la Hilux. Ahora tiene un diferencial trasero bloqueable, pero tiene una parte trasera liviana. Pero no importó. Pensé que le afectaría tener una parte trasera liviana, pero no. Bien, estoy en cuatro low. Tengo mi bloqueo central activado. Tengo que hacer esto muy calmado y suavemente. Y no tan rápido. Para... ¿Y por qué suena? Pensé que tenía el freno. Lo pondría en posición. Ok, vamos. Vamos. El crucer de la tierra. Porque la verdad te prefiero a ti. Ok. Ya lo hice. Buen... cambio a segunda. Y creo que Sara ganó. Eh, ¿sabes qué? Gran, me empecé en primera. Me di cuenta que estaba en rango bajo. No tendrá suficiente velocidad para subir, así que tengo que meterla en segunda. Y a pesar de mi manejo terrible, ¿cómo crees que le fue a ese coche comparado a esa pick-up? Pues yo diría que esta gana. Sí. Solo porque la pick-up es la más ruda. Sí. Vehículo comercial, este tiene suspensión ligeramente más suave. Normalmente no esperaría sacar algo como esto o suba algo así. Lo hizo muy bien. Ah, sí. ¿Sabes lo que significa? Dos puntos a esta, un punto a la Hilux que significa que las dos reciben nueve puntos en total. Esto fue un empate total. Son Toyotas. Ahí lo tienen. ¡Gracias por ver!